¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy de regreso en GTA V y la otra vez estaba haciendo un gameplay y se acuerdan, ¿no? Que llegué a la escuela, queríamos ver si se podía entrar. El día de hoy vamos a entrar, es un día de clases en GTA. Aquí afuera están peleando los maestros, claro. O sea, la maestra de matemáticas contra el maestro de inglés. Wow, qué buena pelea. Eso es lo peor, o sea, ¿qué onda? Y ahora actúa normal. O sea, se acaba de madrear a la maestra y ya está fingiendo que todo está bien. Mis respetos para este hombre. Lo más raro de esta escuela es que aparecen y desaparecen personas del piso. O sea, está extraño. Vean, ¿qué es eso? Si están viendo, si lo vieron, ¿no? O sea, no me estoy volviendo loco. Están apareciendo personas. Esta es la típica chava que se la pasa haciendo yoga. Ah, no. ¡Eh! ¡Oh, es un transexual! ¡Oh, guácala! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, guácala, güey! Ah, es broma, ¿no? Tranquilos. Es una anciana. Tranquilos, tranquilos. Es un chiste. Ya me imagino todos los comentarios. Ay, ¿qué tienes en contra de los transexuales? Yo soy uno, ¿me respetas? Tranquilo. Es broma, amigo. Es un video, cabrón. O sea, la gente se toma todo muy en serio. Esta es la hija de Michael. En esta parte es donde te inscribes a los diferentes clubs de la escuela. Por ejemplo, este es el club de los collares. Si se fijan, es el menos popular. Hasta hay un señor gordito, así como, ¡eh, qué onda! Únete al club de los collares. No, no me voy a unir. Ese club apesta. Este, al parecer, es el de las drogas, porque no hay nada y hay gente ahí toda rara. Ah, no. Este es el de las drogas. Ahí dice, güey. Sí, claro. Yo quiero entrar a este. No, es broma. No, no, no. Tranquilos. Y este es el de el horóscopo, astrología. Está bien, son lugares raros. No entran a ninguno de estos clubs. Vamos a seguir investigando la universidad. Porque el día de hoy, o sea, vamos a entrar a la escuela. De hecho, puedo entrar por esa puerta a clases. Antes de eso, vamos a ver el campus. Miren, aquí hay un tipo, cabezón. Un drogado. Unas señoras. Sí, o sea, es un día muy escolar. Yo estoy con este personaje que es Lara Croft. En esta parte está lo que es la cancha de atletismo, ¿no? Si te gusta trotar, hacer cardio, cualquier deporte de ese tipo. Aquí lo puedes practicar. También fútbol americano. Lo que quieras. Es una cancha bastante grande. Este moto de la escuela es muy raro. O sea, está todo mal hecho. No, no, no está mal hecho. Está bien hecho. Pero tiene algunos problemillas. Por ejemplo, eso de que aparecen en las bancas succionados. O sea, en medio del piso está raro. O sea, está mal hecho. Simplemente puede ser que no lo hayan actualizado. Porque de repente cambian los modelos del juego. Y como que desactualizan, ¿no? Y se traban. Otra cosa importante es que si se acuerdan. En este lugar, que les voy a enseñar la ubicación. Por si alguien quiere checarlo en el juego. Para que vean que no estoy mintiendo. En esta zona normalmente está muy vacío. Y lo que hace este mod es agrega más vida. Hay más gente, hay estudiantes, hay maestros. Hay más cosas en general en esta zona. Si tú lo pones en el juego normal. Te vas a encontrar algunas personas caminando. Pero no tantas como ahorita. Y vean, esto es lo que les digo. Que está raro. O sea, como que el mod tiene algunos problemas. Porque hay gente en el piso, en medio de la calle. Y me imagino que eso no debería ser así. O tal vez sí debería ser así. No sé. ¿Saben qué? Ahora sí ya vamos a entrar a clases. Basta de charla. Ya mucha plática, mucho comentario. Vamos a entrar a clases, a aprender algo. Muchos de ustedes me han dicho. Oye, debo de seguir estudiando. ¿Qué tengo que hacer para ser exitoso? Tú estudia, cabrón. Estudien. Los únicos que deberían dejar de estudiar son los que hacen gameplays. Y ganan millones de dólares. Pero de ahí es más tú estudias. Ya, vamos a entrar a clases. Para entrar tienes que tocar esto. Y boom. Estamos sin clases. Este es mi casillero. ¿Cómo se abre? Quiero abrir el casillero. Ey, no, tranquila. Perdón, perdón. No, no, no. Problemas. No, no quiero problemas. No quiero problemas. Esta es la clase de computación. Ah, no, no. No es la clase de computación. ¿Qué estás tomando? La gente de esta escuela se ve muy rara. Aquí está el conserje. Que le vende drogas a los estudiantes. Ese es un rumor que ahorita se está poniendo de moda. Este señor le está vendiendo cosas a todos los estudiantes de la escuela. Oigan, esta escuela es muy pequeña para ser tan grande. O sea, el campus es muy grande y los salones son muy pequeños. Este es el maestro de qué. ¿Tú de qué eres maestro? Aquí dice... Ah, es de economía. Porque aquí dice... Lecciones de la crisis de 1929. Esta es la clase de economía. Por si a alguien de ustedes les gusta las matemáticas, los números, el dinero. Pueden entrar a esta clase. Se las recomiendo mucho. Y lo raro es que esta escuela solo tiene dos clases. O sea, la clase de computación. Esta es la clase de... Al parecer esta es la clase de geografía. Es bastante pequeña, ¿no? Esta escuela. Tenemos lo que es el salón de economía, de geografía y ya. Un casillero. Todos sabemos que querían ver esto en GTA V. No, es broma. No voy a matar a nadie porque de seguro va a ser controversia, ¿no? De... Oh, mató a esta persona en un videojuego, en una escuela. Eso promueve la violencia. ¿Saben qué? No voy a matar a nadie. Me está persiguiendo un señor y un perro. Eh, tranquilo, cabrones. Ya fuera de cualquier chiste, les quería enseñar un poco este mod. Porque muchos de ustedes me estuvieron enviando mensajes de que querían ver cómo era la escuela por dentro. Y hay varios mods donde se supone que puedes entrar a la escuela. Solo que tuve algunos problemas para instalarlos. En general, creo que este es el mejor. O sea, este agrega muchísimas cosas que ya les estuve enseñando. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero les haya gustado. Si quieren seguir viendo más videos de GTA V, solo dejen su me gusta. Cualquier idea que tengan que les gustaría que hicieran GTA V, solo dejenla en los comentarios. Y luego la voy a hacer. Suscríbete si no te has suscrito. Hasta luego. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.